De su unión nace la fuerza para miles y miles de personas que han sido en las más graves circunstancias de calamidad, salvación, alivio y consuelo. Tutti fratelli, todos somos hermanos. Henry Dunant, fundador del Movimiento Internacional de Cruz Roja. Este primero de mayo se cumplieron 15 años de historia. Historia de una de las instituciones que promueve el voluntariado y el humanismo en su más genuina manifestación. Pero no son sólo 15 años, han sido casi 18 años, desde que un grupo de 18 personas, soñadoras, ciudadanos distinguidos, preocupados por las atenciones de emergencias en el centro del estado de Quintana Roo, encabezados por el señor Raúl Godínez Balboa, iniciaron los trabajos de recaudación de fondos para reunir los recursos necesarios para la construcción y operación de lo que hoy es la Cruz Roja Mexicana Delegación Felipe Cabrillo Puerto. Sueño que se vio consolidado el día en que se brindó el primer servicio de atención prehospitalaria el primero de mayo del 2008. Una institución que hoy por hoy representa la tenacidad, el esfuerzo y la solidaridad de un gran pueblo, porque esta Cruz Roja es la única que atiende atenciones prehospitalarias en el centro del estado de Quintana Roo. Con solamente dos ambulancias y el esfuerzo de un gran grupo de voluntarios, es que se atienden 88 comunidades, cinco tramos carreteros que abarcan tres municipios. Esa es la Cruz Roja del municipio de Felipe Cabrillo Puerto. La historia de nuestra benemérita institución representa el esfuerzo de niños, jóvenes, hombres y mujeres comprometidos con una sociedad más humana, solidaria y compasiva. Estos 15 años han sido testigos de múltiples eventos de recaudación de fondos, aportaciones de empresarios locales y en general de la sociedad civil, quienes económicamente aportan para ayudar al prójimo y hacer el bien sin mirar a quién, pues al estar en el centro del estado, en una zona altamente marginada, los servicios de atención prehospitalaria se destinan a atender emergencias no sólo de los carrilloportenses, también de muchos turistas nacionales y extranjeros que visitan nuestro estado. Y todo eso se realiza sin distinción de raza, sexo, condición social ni nacionalidad. Hoy es el momento de reconocer a mis compañeros consejeros, damas, juventinos, quienes se dedican a la recaudación de fondos y actividades administrativas de manera honorífica, en especial a los que día a día, sin esperar nada a cambio, y muchas veces a costa de sacrificar momentos familiares, acuden al llamado para apoyar en los momentos más críticos de la vida humana, los paramédicos del grupo de socorros de nuestra institución. Y esta tarde, ante esta máxima tribuna legislativa del estado de Quintana Roo, agradezco al diputado licenciado José María Chacón Chablé, por la iniciativa de reconocer a la benemérita institución en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, y también a la decimoséptima legislatura por el respaldo otorgado. No quiero dejar pasar esta oportunidad para expresar que tanto el Poder Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial deben recordar siempre que somos una institución independiente, autónoma y con su propio órgano de gobierno. Sin embargo, necesitamos del apoyo de los tres órdenes de gobierno, de los tres poderes, para seguir sumando y coadyuvando esfuerzos para ayudar a salvar vidas. Y aprovechando esta tribuna, recordarle siempre que somos aliados coadyuvantes, pero que es ética y moralmente incorrecto que la carga del rescate prehospitalario recaiga sobre esta benemérita institución únicamente. Hoy hago un voto de esperanza, de fe, para que esta benemérita institución que hoy representamos este grupo de compañeros, cumpla muchos años más de servir a la humanidad, de brindar esa mano amiga cuando más se necesita. Muchas gracias.